Me llamo Julio, Julio César, nací aquí en San Juan del Sur, tengo 54 años y me he dedicado a muchas cosas, me gusta el arte, la música, el deporte. Uno de mis hobbies preferidos es trabajar con la madera, aunque tengo otras formas de cómo sobrevivir, porque me gusta la pintura. Y sí, estoy haciendo trabajo solamente para mi familia, para mi hogar, la casa, porque no hay recursos para tener un taller, porque se necesita de maquinaria, instrumentos y un poco caro. Entonces sí me dedico a hacer arte en mi casa para mi familia. Esta pintura yo la hice hace alrededor de 8 años más o menos. Me gustó, precisamente me gustó, la saqué de una foto que hicieron Dan César. Exactamente así como está, la dibujé, una fotografía. Y me gustó, pero yo le aumente y le hice este tipo de trabajo. Es como un marco que lleva, grabada, lleva piedra de mar, conchas y vidrio. Yo tuve que ir, ¿sabes dónde tuve que ir yo? Tuve que ir a, ¿cómo le llaman? A la basurera, donde botan la basura. Este es un estilo de ventana que no existe, no la he visto yo. Este tipo de ventana, de madera, ya. Entonces le hice, no sé si ya, para salir un poco de la rutina, para no hacer una ventana cuadrada y hacer. Entonces, tomé de la tela de una araña, ya. Tomé el diseño para hacer la verja, el hierro. Ya, entonces se mira que es una tela de una araña tejida. Algunos son colores naturales, otros son colores pintados, ya. Y la ventana se abre en dos. Tienen luces para la noche, ya. Interesante cómo se miran los colores, muy bonito. Yo soy un poco músico, ya me gusta la música. Y si tuvimos nosotros un grupo que se llamaban Los Pobrecitos. Don Bigote y Los Pobrecitos se llamaban. Yo me inspiré en hacer una ventana con un instrumento, como miramos, tiene una guitarra. Tenemos una ventana. Esa ventana fue inspirada en, tú conoces, las carretas del oeste, en el tiempo del oeste, en Estados Unidos. Me gustaba ese tipo de rueda. Entonces yo decidí hacer una, pero metálica. Esta casa fue construida. Yo diseñé la casa, porque me gusta el diseño. Estudié diseño también. Y yo construí con mi familia, mis hijos, yo. Es que esta casa debería de ser casa del arte. Este es un trabajo inspirado en, yo le llamo tierra de agua viva, porque están representadas muchas cosas. Tenemos frutas, tenemos animales, árboles, agua, peces. La mano de un, la mano rústica. De un campesino. Este es el pájaro guardabarranco, pájaro nacional. Este es un caballo hecho de madera. La madera es de pochote. Nosotros tenemos muchas diversidades de madera. Tenemos pochote, cedro, caoba, guanacaste, genízaro. Pero la madera, el material para hacer este tipo de trabajo es el pochote, el cedro, porque son maderas suaves y maderas que duran mucho tiempo, si la sabes cuidar. Este trabajo es el, se llama el cruce del mar rojo. Cuando Moisés cruzó el mar rojo con toda su gente, entonces siempre me inspiró este tipo de leyendas, de historias. Este trabajo está inspirado en una ola. Esta es una ola que viene, una ola en el mar, que viene reventando y viene saliendo. Has oído hablar de la historia de Poseidón. Tenemos a un Poseidón saliendo de la ola con cuatro caballos. Este trabajo todavía no está terminado. La madera es cedro. Tuve la oportunidad de estudiar en la hoy ex Unión Soviética en el año 85. Sí, viajé a Rusia en el 85 porque fui becado por el gobierno sandinista. A estudiar en el tiempo en que estaba la revolución, estaba un poco fea. O sea, la contrarrevolución estaba, en ese entonces estaba tratando de tomar el poder. Entonces logré yo salir al extranjero a estudiar. Conocí mucha gente, otras culturas, muy interesante el propósito. Hablo ruso, es mi segunda lengua natal. Me gusta que la gente se interese en el arte porque el arte, mucha gente no entiende que es una forma de comunicación. Porque no tiene palabras, sino todo entra por la vista y en cualquier parte del mundo el que sabe de arte aprecia una obra de arte. Aunque no hablemos el mismo idioma. Pero lo interesante de esto es que mucha gente viene y le gusta el arte que nosotros hacemos. No solamente madera. Hay otro tipo de arte que se hacen aquí en San Juan del Sur. Y esperamos que la gente apoye. Apoyemos este tipo de arte porque hay gente que vive de este tipo de trabajo. No solamente eso, sino que hay que tratar de que los niños, el futuro, aprendan a hacer algo para evitar que anden en drogas, en alcohol. Y es interesante porque mucha gente quiere aprender, pero hay poca disponibilidad, pocos recursos por parte del gobierno. Y hubiera alguien interesado, no sabemos si alguna institución, una empresa, una ONG, una fundación, interesada en apoyar este tipo de arte para formar, hacer una pequeña escuela para que los niños comiencen a trabajar. Si hay alguien interesado, puede hacerlo, podría hacerlo a través de este video, que nos encuentren, que nos busquen, que aquí estamos.